¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, lo único que necesitaremos es tener dos apartamentos en cada sitio, ¿vale? No vale tener dos garajes en el mismo apartamento y necesitaremos que un amigo nos ayude, pero que realmente no va a hacer nada, ¿vale? Solo coger un coche de la calle y entrarlo en su garaje, ¿vale? Como estaba diciendo, tenemos que tener los dos garajes completamente llenos y una vez los tengamos llenos, pues aquí como veis mi amigo Trucos Mil, lo único que va a hacer es acercar el coche a su puerta y cuando le dice el mensaje de seguro que quiere reemplazar el vehículo o garaje lleno, justo cuando acepte nosotros le daremos al triángulo muchas veces y como veis chicos, al bajarnos del coche nos quedamos completamente invisibles. Es un trucazo muy muy bueno y ahora veréis pues que disparo un poquito, que sale Trucos Mil y lo troleo un poco. Y os voy a dejar con un poco de música las mejores imágenes, ¿vale? Por eso chicos, agradecería un likeazo, ya que creo que es uno de los primeros, por no decir el primer vídeo de Invisible, de la 1.16, ¿vale? Y bueno chicos, os dejo las imágenes, ya sabéis, nunca pido meta de likes, pero me gustaría llegar a unos 70 likes. Y nada más chicos, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!